¿Y cuál era la última tuya? Porque la gente vive criticando que no tengo plaza, que no tengo nada Porque la gente vive criticando que no tengo plaza, que no tengo nada Yo no como la justicia ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes Yo no como la justicia ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes Porque después dicen la gente ¿Qué cosa? Que yo como bobería que no vamos a comer Sarandonga Sarandonga Sarandonga, mi nena Sarandonga Sarandonga, mamita Sarandonga Cuchillo y escucha Sarandonga Oye, suave